He estado construyendo, claro. He estado construyendo, macho. Y sobre todo, unidades y contratar unidades. Un casco porro. Ya, yo creo que... Joder, han puesto el anuncio del Steam, si no me va a traer la canción de... Es verdad, no? De... Joder, ¿cómo se llama el grupo? Del Steam Summer Camp o esto. Si, si, pero el anuncio ha puesto tan fuerte... No me he fijado, macho. Sois muy lentos. Es que mis lobos están muriendo ya mucho. A mi me quedan 6 lobos nada más, macho. Me cago en la puta. A mi dos. A mi ninguno. Joder, a mi me quedan 6 porque los... Porque he hecho un combate que he dejado manejarlo a la CPU. Y ha dicho, los lobos pa'lante y yo no espera, cabrón. Mis lobos. Si, pero es que... Tú no tienes la última unidad. Yo ya si. No, no tengo la última unidad. Pero tú no tienes chorro cientos millones de osos, macho. Que se me han unido todos los que he querido luchar contra ellos. Tengo... Ah no, tengo 43 osos. Yo ya que no sabía que iba a ser la última unidad. Y tengo 44. Es que el demonio... Es que los demonios matan bastante. No están mal. Los demonios no es los demonios que ven en la última. Son los diablos en la última. Estos son los demonios mejorados. Es que los diablos. Joder, que llevo un diablo, vamos. Ah, bueno. Me he confundido. Por eso te digo que los diablos están bastante chetas. Ah, son superados por los altos negros, por los dragones de esos ocho, vamos. Y por qué unidad era más potente también. ¿Los titanes? No, los titanes eran menos potentes. Sí, que lanzaran pausa distancia. Bueno, también, sí. Pero bueno, los demonios se warpean. Y eso siempre es bueno. Avanzan warpeándose. No sé qué coño hago mirando aquí a mi héroe. Tienen directamente mucha fuerza. Es que lo que tienes ahí no tiene nombre. Pero macho, qué cantidad de recursos. Todo de gratis. Oye, ¿qué tienes aquí delante? Espera, qué cabrón. Qué baja por los míos. Mineral. Y amenaza baja, macho. O sea, si tienes aquí cuatro paquetes seguramente lo mismo que en el aserradero. Tienes de mineral por ahí. Yo es que por aquí... Anda, hostia, pijo. Tenía yo también aquí de mineral. No, de una de azufre tengo yo. Pero vamos, que no sé por qué coño no subo. Que no sé si voy a poder pasar por aquí con el... Sí, yo también tengo una de azufre. Pero ahora mismo me pone desafiante. Los lanceros, eso. Sí, me pone desafiante por aquí todavía. Los lanceros que tengo por aquí. Tengo un huevo de recursos, pero están protegidos por lanceros y por luchadores. En desafiante. Y me da... me da coraje. Mira, desafiante no es tanto, eh. Ya, pero bueno. Si cuentas como yo con solo un demonio... Sí. Sí, me cago en la puta. Pero el demonio... El aserradero me lo he cargado solo con el demonio. O sea... Hijo puta. Vamos, demonio, tienda de campaña. Yo no, bueno. He hecho la envolvente y me han matado... Me han matado creo que dos osos o algo así. Pero ya ves que osos tengo para regalar. Yo de la aserradero lo he hecho... No, si nada. Sí, voy. Entre la tienda de campaña y el demonio me han dicho... Ha bajado por culo, chicos. Ja, ja. O sea, a los 45 se los ha follado solo el demonio. Ja, ja. Ja, ja. Y ya tenés cheto. Pero por qué tenéis luchadores aquí en amenaza baja? Porque os regalan las cosas y a mí no. Yo tengo algo en amenaza baja? Pues sí, eso me parece a mí. A me lo que a ti te parece desafiante por tener pocas unidades. Pero es que a mí, estos me siguen apareciendo como desafiante Ah, bueno, puede ser que haya... ¿Azul? Ah, mira, no, estos son baja, pero estos siguen siendo desafiantes Los lanceros Y los perros moderada Así quería por los perros de inmediato ¿Quién falta por terminar? ¿Qué raro? ¿Qué falta, Tini? ¡Venga, hombres! ¿Qué es para hoy? Esta solo lleva un vampiro Tengo aquí a los celestes al lado, pero estoy rodeado de montañas que yo vea por aquí O sea, no sé por dónde me pueden salir Vamos a ver que por aquí arriba nos crucemos luego Joder, Tini Dark lleva bastantes cosas, ¿no está mal? Sí, sí, sí No, como yo Yo con la puta mía, de verdad Espera, tío Ya lo que tienes... Ah, vale, menos mal que estás protegido por eso Algo es algo Es donde es nivel 3 Estoy más ciego Tengo aquí un dolmen del conocimiento en inframundo Que no he visitado por algún... O sea, he visitado todo lo demás El dolmen del conocimiento me lo he dejado Bueno, tengo que volver a bajar ahí abajo, de todas formas Pero bueno ¿Qué nivel tengo? Tenía que haber subido al demonio Porque lo podría tener nivel 4, yo creo, ya Y por eso no lo voy a tener Venga, hombre Ni puto caso, eh ¿Qué nivel tienes todo el héroe, Ferky? Al principal o al que más usas 4 4 4 Y tiene creo que calcorro también Yo lo tengo en 3 No, yo creo que me agarra con los cofres Me he cargado bastantes unidades Bueno, es que no No, nivel 5 yo tengo ahora Joder, yo gesté al 3 con el héroe Runas conseguidas Ah, es que... Ya me he lucrado vivamente Y ahora hago la cofradía de magos O bueno, espera, que tengo por aquí capilla de las runas Vamos a hacer las runas Eso va después Mago ya va bastante bien Mi tío Yo primero hago el héroe Que la semana Haga la segunda Haga la gente La gente es importante Suku, pues la verdad es que el Suku se han tan una puta mierda Que no me apetece de hacerlo Hechizos Y el bastón de morir tampoco Runas y hechizos Ja Pues vamos a hacer caballos de verdad Vamos a hacer los caballos llameantes Ahí están Los caballos de nivel 3 Nada, porque era mañana Bueno, qué bonito He llegado un día demasiado pronto aquí Bueno Ah, y yo, pero bueno Hechizos aprendidos ¿Cómo coño se subían las unidades que ya tenías? Que ya no me acuerdo de eso Eh, tenías que mejorar Si creo que subían o mejoraron automáticamente O no lo sé No, le das dos de ti Y tienes una opción por mejorarla Ah, no estoy seguro Ahora lo veré Ah, sí, 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 es verdad Ya está ¡Hala! Ya tengo caballos de nivel 3 Voy a por los perros Que los caballos infernales Eran muy buenos Ah, pues yo paso el turno ya 35 perros todos juntos Vale, perfecto Esto está ganado Los perros se van a esperar Espérate, por cierto En casa puedo hacerlo En casa puedo hacer ya Esto como se han dado de grado Ostias, 35 perros Que no han salido Sí, 35 perros Yo estoy también contra ellos No puedo Pero Ahora mismo con todos los que tengo Vale, este va a hacer contragolpe Pero son los 43 osos que me han dado Me he llevado 10 perros de una Y nos ha duplicado el perro Todavía, que extraño Ah, que es que es un contragolpe No, no ha atacado Pues ahora mismo me estoy liberando un huevo de perros Para atacar primero, chaval Ah, ya sé lo que me voy a hacer De la siguiente Los mastines y perros En nivel bueno No te creas Es que tres O sea Voy a tener seis caballos De nivel 3 Que ya va a ser lo suyo Y ya tiene un ataque Los tres caballos Los caballos tienen que asillar un ataque Como el demonio de nivel 1 Se tira un rayo al perro Muerte es 1 No Bala de fuego Muerte es 4 Ese ataco normal Nada Este turno Este turno lo dejamos ya Tiene una bola de fuego Ah, no Sí Vamos a dejarlo ya Voy a atacar normal Esto me voy a ver aquí Para que tenga mejor ángulo Y ahora el perro Se me va a duplicar Como un cabrón Contra los otros perros No, que cabrón Me ha matado A cuantos perros A todos los perros Los putos B21 perros Se han duplicado Me han matado A los otros perros Ah Me he quedado sin perros chetos Creo que a mi me gustan Ahí no voy a poder llegar Las rocas me van a joder aquí Porque los osos los tengo ahora mismo Totalmente inútiles Sí, pero ahora sí que les voy a hacer Una magia Ahora sí que voy a tirar La bola de fuego Dios Madre mía Putos perros Como la lían Madre mía Que hijos de puta que son Voy a alejar a los lanceros Y a ver si puedo meter a los osos Por ahí Que no los voy a poder meter Bueno ya casi está terminada la batalla Pero vamos Es que los putos perros Me han liado parda Al final que parecía que no iban a hacer nada En cuanto me han quitado los perros Ya he tenido una baza Que no se me ha jodido Mirad cómo se juntan ahí A mí me las ha matado un demonio Los perros Entonces ya no tengo Pero ahora encuentro La semana que está ya Así cuatro cosas de nivel 3 Y bajo por otro demonio O sea que esto es bastante chetaco Se me han jodido Ah mi tío Que está bastante cheto Y además tiene que aprender Magos nivel 1 A ver si me puedo matar los dos No Mato a uno Está claro Tengo un lancero Madre mía Me queda nada más que un luchador No puedo ver en tiempo real Lo que te queda Qué tonto soy yo Bien Los vampiros se me han recuperado uno Joder Pero es que me quitan dos Qué macho Los enanos que tienes De folla Sí Pero es que ahora mismo Los putos perros Me están ganando Los cuantos O gratis O sea Cabrón Es la mitad del equipo O el equipo gratis Los lancero bien Si ahora tengo que recargar la hermana Muerte Nada Bueno Si ahora después En el siguiente turno Me voy a llevar unidades gratis Esta es la cosa Joder Los putos osos Los puede haber usado antes Vale Ya Después de las patas de nivel 3 Me va a quedar poca pasta Vale Y cuando baja por los estos Menos Magia de la luz experta Magia destructiva básica Puntería O maestro de la ira Magia de la luz experta Venga Me voy a poner Y mucho oro Buah Que falta me hacía Que te ha quedado No está mal Te ha quedado bastante Toda Bueno Lo voy a dejar en la fortaleza Para que En el siguiente turno Me lleve ahí Muchas cosas Y ahora voy a seguir Investigando por aquí abajo Bien Ya se va a faltar a ti A ver que es esto De aquí Gemas Una mina de gemas Que te ha quedado tal Gracias por ver el video.